Bienvenidos al canal de Nutrichef, soy el señor pollo. Venga, vamos, ¿dónde estamos hoy? A ver, ese vídeo no voy a presentar recetas ni nada, simplemente un vídeo instructivo de cómo despiezar un pollo, ¿vale? Cómo obtener las partes de un pollo, los cuartos. Un pollo se compone de cuatro cuartos o ocho cuartos, según como lo cortemos. Entonces vamos a obtener, vamos a obtener la parte sin huesos, sin tendones del pollo. Vamos a obtener las dos pechuguitas y por otra parte los cuartos traseros, ¿vale? Y ya veremos en qué podemos utilizar cada una de esas partes. Entonces, bueno, pues empezamos. ¿Cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar metiéndole el mandón al culo del pollo. Vamos a quitarle el exceso de grasa, de pellejo que tiene. ¿Eso sirve para algo? Esto es buenísimo, esto si lo dejamos nos sirve para papelera. ¿No? ¿Eso te refería? No, se te puede cocinar. Esto no, esto no, porque eso es grasa y eso es pellejo y no. Primera cosa, yo me lo hago, quitarle las alitas, ¿vale? A mi abuela le encantaban las alitas fritas. ¿Y a ti? A mí sí, lo que pasa es que es frita, yo intento no tomar nada frito. ¿Por qué? La verdad, porque bueno, hay tres casas culinarias más saludables que la fritura. Y tampoco me siento muy bien, pero bueno, yo soy... Pero una vez a la semana no pasa nada. No, no pasa nada, la verdad es que no. Una vez a la semana, una vez cada 15 días está bien. Fijaos, aquí hay que buscar la coyuntura. Bueno, os pasa igual que a mí. La coyuntura de lo que es el... ¿Vale? Se puede arrancar. La coyuntura de lo que es la alita con el cuerpo del pollo. Aquí vamos a dar un corte seco. Y esto lo vamos a tirar. Y esto sí lo podemos usar para hacer un carro y demás, ¿vale? Vamos a buscar la otra alita. Alita, alita. Metemos el cuchillo por aquí. La coyuntura. Aquí. Si veis que no podéis coger el hueso este que une la alita con el decho, le dais un hachazo y ya lo tomamos. Ya está. Le quitamos de esta parte también. Y ya está. Y esto lo vamos a usar también. Pero probablemente lo utilicemos para algo. El culete. Fuera el culete. No sirve para nada. Y ahora aquí viene lo chulo. A ver. Coñemos el pollo en esta posición. Le vamos a dar un corte a ambos lados. Por aquí. Y por aquí la pechuga. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el clic. ¿Vale? Lo abrimos. Y ahora, donde se ha doblado lo que es la parte trasera del pollo con la parte de la pechuga, le vamos a dar el corte. Y nos vamos a quedar con los traseros y la pechuga. ¿Bien? Muy bien. Aquí. Pues aquí vamos a quitar las bíceras. ¿Ves? Ahí, ahí. Quitamos también el exceso de un riñoncito también. Bueno, quita. Todos estos son bíceras. Que con un cuchillo, una puntilla un poco más pequeñita se le puede quitar siempre que esté bien afilada. ¿Vale? Es igual. Y ahora vamos a darle el corte, un corte, o sea, un corte seco o un golpe seco. Me he ido un poquito. Pero bueno. Y ya está. Ya tenemos la parte contra el muro. ¿Así que va bien? Así que vamos a quitarle el espinazo este. Porque esto no puede servir para un cardo. Pero cocinar hecho, en realidad, no tiene... ¿Y qué receta podemos hacer con el muslito ese? Bueno, pues por ejemplo, receta. Podemos hacer una receta que pronto subiré. Muslitos de pollo sobre una camita de tomate y puerro. Por ejemplo, está al horno y está buenísimo. Está buenísimo, además súper saludable. ¿Y algún tipo de caldo? Sí, vamos a utilizar. Ahora vamos a obtener las pechugas, toda la carcasa del pollo. Igual que con los remanentes que vamos a obtener de aquí, de los cortes que no vamos a usar, ¿vale? De las otras partes lo vamos a utilizar para hacer un cardo. Porque esta semana quiero hacer una versión, junto con mi compañera, mi mano derecha María, queremos hacer una versión de un ramen. Entonces nos va a ser útil ese cardo para hacer el cardo del ramen. ¿Y el puchero? Y el puchero también, claro. O sea, de un pollo se pueden sacar miles de técnicas culinarias. De un puchero, digo, de un pollo, de un pavo, por ejemplo, también, etc, etc. La verdad que es muy aprovechable, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque aparte de hacer el puchero con esto, también de ahí podemos sacar para hacer croquetas, ¿no? Exactamente, esta semana queremos subir las croquetas también. Fijaos, he quitado el pellejo de la pechuga. Esta parte, pollito pechugón, también se la vamos a quitar, ¿vale? Bien. Tenemos aquí, fijaos, las dos pechugas del pollo. Pues ya está, esto es simple. Esto es, coger el dedo y pasarlo justo por lo que es el hueso central de la pechuga. Y hacer una incisión con el cuchillo, pero que siga siempre lo que es el hueso. Que haga el mismo sonido que hace, por ejemplo, cuando limpiamos un pescado, lo que se llama arronqueo, ¿no? Se le llama. Siempre apurando al máximo la carne. Y así vamos a tener las pechugas limpias. A mí me encanta hacer esto en casa. Yo prefiero comprar el pollo y después yo sacarle los, por ejemplo, las pechugas, los muslitos. Prefiero hacerlo yo que me lo hagan en las tiendas, porque más provecho que voy a sacar yo, probablemente no le saquen las tiendas, porque yo voy a saber para qué voy a utilizar cada parte del género. Y ahora vamos a sacar la pechuga, ¿vale? Y por el otro lado pues hacemos exactamente lo mismo. Se puede hacer con la puntilla o con el cuchillo cebollero también. Segura la distreza que tengáis. Y nada, de esta pechuga vamos a sacar unas tiras para presentar en estos días también una ensalada templada de pechuga de pollo con una salsa andaluza, muy buena. Pero también se puede hacer, por ejemplo, pechuga de pollo con salsa de tomate, ¿vale? O al ajillo. O exactamente, o al ajillo. O yo qué sé, hacer un arroz del señorito con pechuga de pollo y chocos, o pechuga de pollo y melusa, o pechuga de pollo y langostino. ¿Cuánto sabremos esa receta? ¿Qué queremos verla? Esta semana... La de la arroz del señorito. Eso está muy bueno, la arroz del señorito, pues la subiremos muy pronto. Fijaos, esta calcasa, aunque ha quedado algo de pollo, esta calcasa la vamos a utilizar junto con el espinazo que hemos sacado antes y junto con las alitas, no, sí, aquí está, junto con las alitas y este espinazo, para ser calcasa. Tenemos aquí las dos pechugas limpias, como podéis ver, ¿vale? Con el solomillito, que se lo podemos dejar así, o bueno, se lo vamos a dejar así, ¿vale? Vamos a dejar la pechuga vestida, como quien dice. Pero podríamos quitar el solomillo y filetear también la pechuga. Y hacerlo con el profete de pollo. Y ahora vamos con los muslos. Los muslos los vamos a usar para hacer puchero, ¿vale? Y después hacer croquetas. A mí no me gusta hacer puchero con la piel. ¿Por qué? Porque nos aporta una grasa innecesaria. Entonces vamos a darle un corte al muñón del pollo, un corte seco, ¿vale? ¿Y si queremos congelarlo? Bueno, se puede congelar tal que así, poniéndole quitado previamente la piel. ¿Es mejor con o sin? Da igual. Yo creo que es indistinto, que no... ¿Vale? No fluye. Ya tenemos el muslito sacado, ya preparado para ser utilizado, por ejemplo, para un puchero. Igual vamos a hacer con este. Yo creo que la piel del pollo no me gusta, por eso. Porque aporta un exceso de grasa. Fijaos, esta parte se la podemos quitar, que son partes con hueso. Y la vamos a utilizar para el caldo que no se metió anteriormente. Y ya está, ahí meten el dedo por una de las partes. Y tirarla. Es muy importante una cosa, no lavar las carnes, ¿vale? Mucha gente tiene la manía de lavar las carnes, de usarlas. No lavamos las carnes. Igual el mito ese de lavar el huevo es lavarlo. Ahí hay diferencias de alimentación. Porque cuando se lava la carne, si hay algún microorganismo en la piel de la carne, se puede expandir. Entonces, bueno, no la lavemos, la vamos a cocinar. Entonces, bueno, al cocinarla va a llegar a altas temperaturas, por lo que si hay un microorganismo, se muere. Vamos, porque supera la temperatura, ¿vale? Entonces no lavamos las carnes. Y ya está. Y el pescado igual. Si lo queremos, por ejemplo, lo compramos fresco y lo congelamos después, no lavarlo. ¿Por qué? Porque el pescado tiene una especie de mucosa en su superficie y esa mucosa le protege. Si le quitamos la mucosa, se queda como si la primera protección del pescado, ¿vale? Como una defensa nuestra que podamos tener, por ejemplo, en la saliva o que la tenemos en la piel. Pues al pescado le pasa exactamente lo mismo. Entonces mejor no lavar, ¿vale? Para congelar, en ese sentido. Y ya está. Ahí tenemos las partes. Tenemos los dos cuartos traseros y las dos pechugas. Y con esto vamos a meterlo en una ollita con agua. Igual le vamos a quitar el pellejo a las alitas para evitar el exceso de grasa. Lo vamos a meter con un ramajo, como digo yo, de la parte externa de la cebolleta. Le vamos a meter un pimiento y le vamos a meter, por ejemplo, una hoja de laurel y especias. Pimienta y ya está. Porque salar no vamos a salar. Y eso lo vamos a utilizar para posteriori recetas para hacer un ramen o hacer, por ejemplo, una sopa de hortelana. Y etc. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna información? ¿Qué vamos a ver? ¿Queréis saber algo? Pues preguntad, ¿no? Preguntad en el blog, en la página de Facebook o en el mismo canal. Podéis dejar un comentario y hacer alguna pregunta. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias por todo. Te despido. Adiós. Adiós.